Tomás de Iriarte. Los huevos. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar. Más allá de las islas filipinas hay una, que no sé cómo se llama ni me importa saberlo, donde es fama que jamás hubo casta de gallinas hasta que allá un viajero llevó por accidente un gallinero. Al fin tal fue la cría, que ya el plato más común y barato era de huevos frescos. Pero todos los pasaban por agua, porque el viajante no enseñó a componerlos de otro modo. Luego de aquella tierra un habitante introdujo el comer los estrellados. ¡Oh, qué elogios se oyeron a porfía de su rara y fecunda fantasía! Otro discurre hacerlos escalfados, pensamiento feliz. Otro rellenos. Ahora sí que están los huevos buenos. Uno después. ¡Inventa la tortilla! Y todos claman ya, ¡qué maravilla! No bien se pasó un año, cuando otro dijo, ¡sois unos petates! ¡Yo los haré revueltos con tomates! Y aquel guiso de huevos tan extraño, con que toda la isla se alborota, hubiera estado largo tiempo en uso, a no ser porque luego los compuso un famoso extranjero, a la hugonota. Esto hicieron diversos cocineros, pero qué condimentos delicados no añadieron después los reposteros. Moles, dobles, hilados, en caramelo, en leche, en sorbete, en compota, en escabeche... Al cabo, todos eran inventores. Y los últimos huevos, los mejores. Más un prudente anciano, les dijo un día, presumís en vano de las composiciones peregrinas. Gracias al que nos trajo las gallinas. Tantos autores nuevos, no se pudieran ir a guisar huevos más allá de las islas filipinas. Sonido de Hija